Buenos días, mi amor. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Santiago tenía razón. Ya sé que le dijiste a Verónica que Elena estaba embarazada para separarla de Santiago. ¿Eso te dijo Santiago? ¡Son mentiras! ¡Yo te lo advertí! Santiago no me quiere. Va a hacer cualquier cosa con tal de perjudicarme. Él quiere separarme de ti porque sale parte de Mariana. La está ayudando para separarnos, Willy. ¡Ya basta! ¡Ya! No me lo dijo Santiago. ¿No? No. Me lo dijo la propia Verónica. Sí, Margot, es inútil que sigas mintiendo. Fue la misma Verónica la que me dijo a mí que tú le habías dicho que Santiago había embarazado a Elena. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hacerle daño a mi mejor amigo? Porque él trató de matarme y tú ni siquiera quisiste enterarte. ¿O no te acuerdas cómo me quiso horcar el otro día? Y todo porque es un pobre títere de la mugrosa de Mariana. Ese día, para que te quede claro, ese día que te agredió, tú lo sacaste de sus casillas. Tú sabías cómo estaba con su problema de Verónica. ¡Tú lo provocaste! ¡Tú lo sacaste de control! ¡No es cierto! Te repito que me atacó solo porque es un títere de Mariana. Bueno, esa vieja, aunque se haga la que anda de novia con Martín, lo sigue buscando la manera de acercarse a ti y Santiago la está ayudando, Willy. Deja a Mariana fuera de esta discusión, no se trata de lo que Mariana haga o no, sino de lo que tú le hiciste a Santiago. Es que no puedo dejar a la estúpida de Mariana fuera de esto porque ella es la única culpable de que yo le haya inventado eso a Verónica. ¿Y ya te dije por qué? Es que no puedo creer que hayas sido capaz de hacer algo así. ¿Cómo pudiste inventar algo tan atroz? ¡Elena embarazada por Santiago, por favor! ¡Ay, en vez de reclamarme deberías estar buscando a quien me proteja! Si ya una vez Santiago trató de matarme, imagínate lo que me va a hacer ahorita que ya sabe la bromita que le jugué. ¿Bromita? ¿Estás tú llamando a eso bromita? ¿Le hiciste pedazos la vida? Estás exagerando. Yo no le arruiné la vida a Santiago. Por favor. Ya veo que es inútil seguir hablando contigo, no tiene ni caso. Estaba empezando a creer en ti, pero me doy cuenta que soy un imbécil y me equivoqué. No eres otra cosa sino una mujer vengativa, rencorosa. Pues, si no fueras a tiempo a Santiago, él junto con Mariana van a terminar separándonos a nosotros. Yo te amo demasiado para perderte. Mira, Santiago no tiene ni idea de lo que le dijiste a Verónica, si es que no le digas nada, ¿de acuerdo? Mientras yo voy a tratar de arreglar las cosas. Pugres, Santiago. No quiero que sea feliz con su estúpida bobisa. No quiero. Pues sí, mamá. Ahora la tal Verónica me echó de cabeza ante Willy. Ya no sé cómo componer las cosas. Tú tienes la culpa de todo, Margot. Eres una tonta. Pero ¿cómo se te ocurre pelearte con el mejor amigo de tu marido? Acuérdate que Willy heredó una fortuna y eso es lo único que tiene que importar. Ay, ya lo sé, ya lo sé. Pero jamás imaginé que Willy se iba a enterar de lo que le dije a esa bobicia. ¿Y cómo dices que se enteró tu marido? No tengo idea. Aunque claro, ahora que recuerdo, creo que la bobicia y Mariana se conocen, sí. Ay, cómo odio a ese imbécil. Todo es culpa de Mariana. Pues, hazte la tonta y júrale a Willy que Mariana le está mintiendo. Pero no vayas a perder por ningún motivo su fortuna. Yo no tengo segura todavía la herencia de Luciano. Y si tú pierdes la de Willy, nos vamos a quedar sin nada las dos marcas. Ay, no empieces con lo mismo, mamá. Lo de Willy es solo mío. Tú estuviste de acuerdo en darme una parte. Somos socias en este negocio. Ay, ja, 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 ja. No me hagas reír. Si accedí a darte una parte es solo para que puedas preparar algo para quedarte viuda lo antes posible. Pero no creas que te voy a dar mucho. El dinero de Willy es mío. Así que si necesitas para tu adorado Esteban, será mejor que veas la manera de conseguirlo en otro lado. Recuerda que yo puedo decirle a Willy que tú tuviste que ver con que contratáramos al Picos para que matara a Luciano. Te dejé muy claro que a mí no me vas a chantajear con eso. Willy no te va a creer. ¿Ah, no? Ni aún después de saber lo que me acabas de contar de que te pilló cuando le mentiste a Verónica para perjudicar a su amigo Santiago, ¿eh? No te hagas la tonta sola, mi hijita. Willy ya se está dando cuenta de cómo eres realmente. ¿Y qué vas a hacer si Willy te deja? ¿Lo has pensado? Yo que tú me preocuparía porque si ya te pilló en una mentira, igual te puede pillar en las demás. Willy no puede dejarme. Él y yo estamos casados por las dos leyes. Ay, Margot, por Dios. No te hagas ilusiones. Si tu marido quiere dejarte, puede hacerlo. No, mamá. Nunca le daré el divorcio. Y menos para que se vaya con el imbécil de Mariana. No seas ingenua, mi hijita. Para estar con Mariana, Willy no necesita divorciarse de ti. Total, vivirán en pecado. No creo que a él le importe. A Mariana tal vez le importe un poco al principio, pero después no y te va a hacer a un lado. Nunca lo permitiré. ¡Nunca! Hazme caso, mi hijita. Mientras Mariana esté viva. Tu matrimonio está en riesgo. Así que, mejor únete a mí para que te ayude a deshacerte de esa bosca muerta. Ay, sí, cómo no. Tú no puedes deshacerte de tu marido y me vas a ayudar a mí con Mariana. Por Dios, mamá. Sobre la vida de Luciano, no se ha dicho aún la última palabra. Yo sé que Esteban no es tonto y, tarde o temprano, me va a pedir que juntos acabemos con mi esposo. Ay, madre, por Dios, Esteban no es un hombre de fiar. Y te lo digo porque lo conozco mejor que tú. Búscate a otro para que te ayude a eliminar a mi padrastro. No, no. A mí el que me gusta es Esteban. Es cuestión de tiempo que pueda amoldarlo a como yo quiero que sea. ¿Y tú de veras piensas que puedes enderezarlo? ¿Para lo que yo necesito? Sí. Es solo cuestión de tiempo y de dinero. Así que, si me ayudas dándome dinero de la herencia de Willy, más rápido convenzo a Esteban y dejo de pedirte a ti. Aquí tienes. Cinco mil dólares. Y confórmate con eso porque, para mi desgracia, cada vez que tengo que pedirle dinero, no solamente tengo que convencer a Willy, sino a la imbécil de Mariana. Y todo por culpa de Gertrudis. Mi niña. No tienes el dinero, mamá. Así que, úsalo bien. Y ya sabes, no me involucres en nada de lo que hagan Esteban y tú en contra de don Luciano. No te preocupes, hija. No te voy a involucrar en nada hasta que vuelva a necesitar dinero. Morgana, quiero que me digas ahora mismo para qué estás manipulando a Natalia. Oiga, doña Gertrudis, ¿no cree que es muy temprano para empezar a pelear? Tú no te metas. Y mejor vete a cuidar a tu marido antes de que Mariana se avive y se lo quede. Eso es lo que usted quisiera. Pero se equivoca, porque yo no tengo problemas con Willy. ¿Ah, no? Por favor, no trates de engañarme, porque ya sé que acaban de pelear y muy fuerte. ¿Y tú cómo te enteraste del pleito, Gertrudis? ¿Acaso tienes espías siguiéndole los pasos a mi hija? No es necesario. Mi nieto ya se está dando cuenta de cómo es realmente Margot. Así que inventa algo pronto. Y evita que Mariana y Willy sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!